Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen lunes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información no relevante hasta este momento. Aunque la Fiscalía de Guanajuato ya tiene identificado a otro de los asesinos de Guillermo Mendoza, hijo del alcalde de Celaya, aún no logran dar con el autor intelectual. El fiscal Carlos Amarripa Aguirre comentó que ya tienen indicios de pruebas de la persona que accionó el arma de fuego contra Guillermo Mendoza y ya se tiene identificado al acompañante que conducía la motocicleta, pero no se ha logrado dar con su paradero. Carlos Amarripa externó que no tiene información de amenazas contra la familia de la víctima, pero sí tiene conocimiento de que la banda delictiva que atacó a Guillermo se dedica a realizar varios delitos, entre ellos al secuestro, además de que son originarios de Celaya. A partir de hoy, la ciudad de León tiene dos nuevas rutas express que permitirán reducir el tiempo de traslado de 9.092 usuarios del sistema integrado de transporte. Se trata de la ruta Express 06 Loma Dorada al centro y Express 07 Hacienda Autates a Poliforum. La primera de ellas realizará una ruta de 25 kilómetros y tendrá 11 autobuses para un total de 4.192 pasajeros, mientras que la segunda tendrá un recorrido de 24.4 kilómetros con 12 autobuses para 4.900 usuarios. Carlos Amarripa, guirre fiscal de Guanajuato, afirmó que el presunto asesino de Enrique Sosa ya no está en Guanajuato, pero estima que no ha salido del país debido a que la orden de aprehensión se giró muy rápido. Añadió que posiblemente esté en otra entidad y eso ocurrió desde los primeros días. Samarripa comentó que han acudido a todos los lugares en donde posiblemente podría estar el presunto asesino de Enrique Sosa. No se olviden de estar pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y de seguirnos en nuestras redes sociales. Además, de más tarde, también ver el bloque informativo que les presenta Bania Jaramillo. ¡Gracias! ¡Gracias!